... Mi nombre es Fabiola Aguirre, soy la mamá de Diego Chávez, detenido desde el 12 de noviembre del 2015, acusado de matar al oficial de la policía local, José Manuel Fernández. A este hombre le entraban a robar a la casa y por la supuesta investigación de la policía, ellos dan por hecho de que Diego es el autor material del crimen. El día 17 de noviembre se hace la rueda de reconocimiento. Cuando la rueda da positivo, ya el otro día automáticamente, el día 18 de noviembre, lo trasladan a Magdalena. El oficial Zarate fue el que se encargó de señalarlo a Diego cada policía que entraba a tomar servicio esa noche en la comisaría, Zarate venía, lo traía y le decía que él había sido y que había matado al policía. El tipo, te digo con todas las letras, como se lo dijo el tipo, le dijo, fuiste vos hijo de puta y de estos no vas a zafar. Fuiste vos y de acá las vas a pagar. Hay testigos principales, hay dos chicas del barrio de nosotros, donde ellas cuentan todo el hecho porque dos de los pibes que están metidos en esta causa le cuentan a ellas este hecho. Y después, bueno, tenemos los testigos con los que Diego estuvo ese 6 de noviembre, no solamente amigos, sino chicos que lo vieron en el barrio, una señora que fue quien justo en el momento del hecho, Diego había ido al kiosco, también tenemos a la señora, también aportamos, juntamos firmas de la gente que lo conoce a Diego, que hablan de una persona morocha de un metro setenta, setenta y cinco, de barba candado de tupida. Diego, es todo lo contrario. Lo medimos nosotros, no nos aceptan esa medición. Yo le hice sacar una foto con una barba de una semana, no le crece el pelo ni a palo, y no es morocho. Cuando se la presento al fiscal, al secretario de fiscal, el tipo me dice que no quería mirar. Lo único que a Diego le juega en contra es que un mes, menos de un mes anterior al crimen, a Diego lo habían llevado de una comisaría del barrio por averiguación de antecedentes, y Diego estuvo una noche demorado con uno de los chicos que está implicado en la causa. Ese chico deja huellas en la casa. Al levantar las huellas del chico este, de la causa, la investigación de la policía en que se basa. ¿Con quién tuvo caída este pibe? Entonces de ahí se fijan que la última caída de este pibe coincide con el día que lo llevan a Diego, por averiguación de antecedentes. Entonces ellos, ya está, lo asociaron a que Diego estuvo en ese hecho. Pero hubo un policía de General Rodríguez, de la DDI de General Rodríguez, que nos dijo que necesitaban un perejil. Necesitaban un perejil y Diego vino con un manillo al dedo. Porque encima dice, póngase a ver señora, ese que nos agarra en plena etapa de elecciones. El homicidio fue el 6. A Diego lo detienen el 12. Que yo le había dicho, ¿qué cabeza cabe? Un pibe que mata a un policía. A un policía. ¿Se va a quedar en su casa? ¿Va a ir a trabajar durante esos 6 días después? Ahí cuando se lo llevaron de la casa de la novia, estaba durmiendo. Cayeron como a las 6 de la mañana. Diego se levantaba en unos minutos para irse a trabajar, porque estaba trabajando hace 4 años y medio en una fábrica de velas. Incluso el dueño de la fábrica de velas, a pesar de que estaban en negro los chicos trabajando, el tipo se presentó espontáneamente y dio un informe sobre la persona de Diego. El tipo es el día de hoy, a pesar de que pasó un año, él lo está esperando para ir a trabajar. El puesto de trabajo sigue siendo de él. Incluso este oficial de policía nunca supe su nombre, pero este hombre se comunicaba con nosotros por radio y nos preguntaba si sabíamos algo más. Incluso nos citó en una Petrobras a los dos días de habernos detenido a Diego para ver si teníamos alguna novedad, si conseguimos algo, si pudimos averiguar algo. Y nosotros fuimos, pero en un momento ya era tal la desconfianza que pensábamos que nos iba a pedir plata. Y el tipo nos dijo que no, que él no lo hacía por plata, él lo hacía porque él tenía la esperanza de que si en algún momento a él le pasaba algo, él quería que hicieran lo mismo por él, que se investigara y que el caso no quedara en esto. Porque dice, tu hijo no tiene nada que ver. Ya nos dimos cuenta enseguida de que el pibe no tenía nada que ver. Una mujer en el barrio me paró y me preguntó ¿Vos sos la mamá de Diego? Sí, le digo, soy yo. Mirá, dice, yo me di cuenta que con tu hijo pasaba algo, dice, porque ya hace más de un mes que no veo las flores que relló a mi hijo al cementerio. Un pibe que mató a la policía. Y hoy por hoy nadie habla de ese chico. Nadie habla del niño mono. Pero que la madre venga y me diga, me di cuenta que algo pasaba, porque no vi las flores. Los domingos me destruyó. Porque yo, mirá lo que es el pibe. A nosotros nos cuesta un montón porque somos gente que vivimos al día. Lo que ganamos hoy es para tirar hoy, mañana tenemos que ver. Son muchas cosas. Es muy difícil. Ni siquiera con el papá contamos. El papá sin ir más lejos cuando... A dos meses de lo que pasó con Diego vino a mi casa y la verdad que me separé de él por violencia de género. Mirá lo que son las cosas. Era él o yo. Y en su momento él trabajaba de lo que hoy lo están atando a Diego. Él era penitenciario. El tipo, a los dos meses que pasa esto, es Diego que va a la puerta de mi casa. Y a mí se me vinieron 20 años encima. 20 años de bronca. Y me di cuenta de lo que podía llegar cuando lo vi al tipo en el piso. Porque lo empecé a golpear yo. Lo empecé a golpear yo. Si el vecino no salía por el ruido que hizo el tinglado, no sé qué hubiera pasado. Que yo le dije, bueno, así como te caíste, vos vas a empezar a caer gorras y gotas por todos lados. Porque la verdad que ya vio hasta acá. ¿Quién le paga a Diego el daño psicológico? Lo que él perdió. Las posibilidades de haber avanzado en otro trabajo. De tener lo suyo un año y pico de haber estado con su novia. Un año y pico ahora. Pero de acá el juicio. Porque encima hasta no le permiten una pulsera, un arresto domiciliario, nada. Debido a lo que es la causa, no se lo van a permitir. Ya estuvo rechazado todo de un primer momento. Todo eso quién se lo devuelve. El ensucie que se comió. Porque nosotros tuvimos que comernos también en las páginas y en todos lados, en los medios locales, de que todos pedían la muerte. Todo eso quién se lo saca a él. No hay plata que puedas pagar. Diego es otra fiesta más que va a estar ahí. Son más cumpleaños. Es la familia que... Como que él me dice, hay veces que yo no me acuerdo ni la cara de nadie. Dice, la única que tengo presente es la tuya o la de Ornela. Pero es como que hay cosas que se le están olvidando. O sea, bueno, en un año... Pero en un año de ellos no es el mismo que el de nosotros. Porque nosotros estamos afuera. Vas, venís, estás, te movés, trabajás. Pero él... Está estudiando. Pero encima... Hasta eso le cortan. Él decidió estudiar, está terminando el secundario. Pero dos horas nada más le dan. Que podrían aprovechar el tiempo y darle más hora a otra cosa para hacer. No permitas que la cabeza se les pudra. Pero claro, ellos están para eso, para comerles la cabeza. A ellos no les sirve un tipo que salga entero. No les sirve un pibe que salga con los cinco sentidos. Si ellos no te mataron de un palazo, te van a matar en vida ahí adentro. A él, gracias a Dios, no le tocó ir a los buzones, como le dicen, que hay pibes que se pasan meses ahí. Todo porque por ahí hoy el oficial vino con cara... Bueno, el trastea da vuelta, se lo llevó al buzón y lo puede tener meses. Pero nosotros la alineamos del lado de afuera. Porque a nosotros también los psicopatean ellos. Tratan de cansarnos psicológicamente. El abuso de ellos es que... Hoy te dicen, esto no pasa. El pibe se queda con un montón de cosas que no se las pudiste pasar. Y vos te vas afuera y mi hijo queda ahí. Él tranquilizándome, mamá, no pasa nada, mamá, no pasa nada. Pero vos cómo te comunicás con él? Si un teléfono no puede tener. Porque no está en su derecho tener un teléfono. A no ser que vos tengas dos mil, dos mil quinientos pesos para pagarle al penitenciario ese teléfono que le va a vender. Mañana se le da vuelta el traste, se lo saca en la requisa, va y lo vende en otro lado. Porque en un momento a veces uno dice, yo no voy a pagar impuestos para no tener vagos, porque por algo están, qué sé yo. Mentira, todos tus impuestos no van a parar ahí. Porque al preso lo mantiene la familia. Yo sentía que se me burlaban en la cara. Se me burlaban en la cara. Encima de que se te burlan, te señalan. Pero no la gente común, no la gente como nosotros. La policía, fiscales, abogados. Y vos decís, no, al final ellos estaban, yo estaba equivocada. Porque si no peleo, si no hago ruido, sigo en la nada. Yo fui a ver una abogada de derechos humanos y la tipa me dijo, no, sí, te acompaño. Fue, miro la causa así nomás, hablo algo con el secretario y el fiscal, después cuando sale me dice, no, no están acá alterados, dice los derechos constitucionales de Diego. ¿Cómo que no? Si está preso siendo inocente, ¿cómo que no están? ¿Qué me estás diciendo? No, no, todo se hizo correctamente. ¿Qué es correctamente hecho las cosas para vos? ¿Y vos sos abogada de derechos humanos? Encima me terminó diciendo que me tenía que preparar porque dado como estaban las cosas, Diego tenía una condena de 35 años. Yo vengo confiada en la gente que a mí me empezó a acompañar, con la gente que yo me empecé a rodear y mucha esperanza en el abogado que pusimos para él. Pero si me venís a preguntar por el lado de la justicia, no confío. Justicia no hay, si no, no habría habido un policía que le diga a la viuda señala fulano porque necesitan un perejil impreso. Para mí la justicia la tenemos que hacer nosotros, buscar nosotros. Porque yo en un tipo que está sentado frente a mí con traje y corbata, no le creo. Y después que termina esto de Diego, voy a seguir por lo que es justo. Porque sale Diego no es que se termina todo. Sale Diego y lamentablemente quedan más pibes todavía por seguir. Entonces no me puedo quedar con que listo, sale Diego mi problema se solucionó. porque Diego dentro de todo tiene la suerte que todavía está vivo y tiene la familia atrás. Hay muchos chicos que quedan en el camino y eso no lo podés dejar ahí. Por eso no hay que dormir. Es como él me dice, no, no se duermen, se descansa. Es lo que él hace. Pero cuesta. Mirá que paradójico todo. Unos días antes ya había tatuado. Vivir solo cuesta vida. Mirá allí lo sabe ahora. Pero bueno, salir tiene que salir.